Y nunca me rajo, desde niño pa' pelear siempre carajo Que no la cuajo, en mi trayecto de vida topa varios Sin tanto esfuerzo, a todos los he dejado bien callados A cada rato, por el rol ya me han mirado transitando Con rifles largos, y los chores a la mano siempre cargo Y si hay respaldo, saben bien todos pa' que le andan jugando Plumita en mano, con morritas en los antros me la paso Oh, me desplazo, en una moto pa' relajar un rato Oh, me despierdo, no me venía de eso si por un buen rato Muy buena escuela, de mi padre y de mis tíos yo me cargo Pues entre lobos, de muy chica en su manada me acoplaron Y por la Sánchez, el respeto me gané con los del barrio Peino de helado, y mi atuendo no rima con lo que hago Bien aventado, no me busquen porque se quedan sentados Pues yo no juego, varios ya han visto que yo no me he ragado Doy retirada, y el callado ya se va agarrando Y adiós, muchas gracias, ya hay muy poco es lo que falta pa' que salga No se confundan, somos gente de los que andan en Tijuana Y puro DJ